¿Qué es la señora Feli? Mi madre, Felicidad Duce, nació el 7 de marzo de 1907 en el barrio de Gracia, en Barcelona. La señora Feli para Barcelona ha sido un icono. Era una persona que tenía una visión que tiene muy poquita gente. Fue una persona avanzada para su época, tanto personal como profesional. Porque ella partió de la nada y llegó a hacer un sistema fácil, rápido, bonito y eficaz. Ella inventó un sistema métrico. Consistía en poner unas cintas métricas alrededor del cuerpo. Entonces ella lo sacaba, lo aplicaba sobre el papel y sacaban el patrón. Una mujer que se había hecho a ella sola, autodidacta. Empezó por ayudar a las mujeres para que supieran un oficio, se pudieran ganar su dinerito y pudieran defenderse solas. Me he encontrado con gente que me ha dicho, no me olvidaré nunca de tu madre, de lo que me ayudó en todos los sentidos. Qué mujer, qué extraordinaria, porque realmente ese poder de nunca nada le paraba para pensar en cómo podía avanzar a esa escuela, en el prestigio de la escuela, en la identidad de la escuela. Su escuela era prioritario, por supuesto, fue lo que ella creó y estaba orgullosa de hasta dónde había llegado. Mi madre conoció a Pedro Rodríguez, el modisto de alta costura más importante que había en España después de Valenciaga. Se conocieron y tuvimos la suerte que venía personalmente a hacer demostraciones a nuestros alumnos. Era una persona alegre y sobre todo muy positiva, sobre muy, muy positiva, muy trabajadora, perseverante. Mujer emprendedora, mujer de grandes ideas, porque realmente era una mujer de negocios, pero de marketing. Mi madre tenía un sentido comercial tremendo. Decía, el no, ya lo tienes, busca el sí. Para mí el adjetivo, más esto era la persistencia. O sea, como he dicho antes, no se cortaba con nadie, ella iba a por lo que iba. Luchaba, se metía donde fuera, era, vamos, fantástica. Una mujer sin miedo, con una valentía absoluta, que lo que le interesaba era que esa escuela estuviese a nivel internacional. Y eso es lo que ha conseguido en los últimos años. Empezar como empezó, de aprendizaje recogiendo alfileres, a ser una escuela internacional y con un peso específico impresionante. Este fue su gran logro. Actualmente estoy muy contenta porque ha entrado un grupo muy potente, que es canadiense, que es LCI Education. Yo les deseo todo lo mejor, todos los éxitos más grandes, lo mismo que tuvimos nosotros durante tantísimos años. Gracias. 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 Gracias.